Amigo, si estás cansado de tu vida, no cometas errores Venga Jesús y Él cambiará tu vida Amigo, si estás cansado de tu vida Quieres cambiar, pero no puedes lograrlo Amigo mío, no te rindas, no te rindas Entrega tu vida al Señor y dile así, dile así Señor, me arrepiento de todo lo mal Te pido perdón, te pido perdón Date mi vida, te pido Dios Quiero como un niño volver a empezar Señor, me arrepiento de todo lo mal Te pido perdón, te pido perdón Date mi vida, te pido Dios Quiero como un niño volver a empezar Si me pides al Señor, de todo tu corazón Te aseguro que tu vida nunca más será igual Amigo mío, si estás cansado de tu vida Quieres cambiar pero no puedes lograrlo Amigo mío, no te rindas, no te rindas Entrega tu vida al Señor y dile así Señor me arrepiento de todo mal Te pido perdón, te pido perdón Cambia mi vida, te pido Dios Quiero como un niño volver a empezar Señor me arrepiento de todo mal Te pido perdón, te pido perdón Cambia mi vida, te pido Dios Quiero como un niño volver a empezar Señor me arrepiento de todo mal Te pido perdón, te pido perdón Cambia mi vida, te pido Dios Quiero como un niño volver a empezar El poder de Dios sigue vigente Su poder no se ha acabado Él sigue haciendo milagros Sigue transformando vidas Edificando familias Ven a él porque la vida con él es más sabrosa 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 Lo que te pido perdón, te pido perdón